El futuro de la vida es un futuro de la vida y el 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 futuro de la vida Vivir en Turbo es algo muy hermoso, es algo único el calor no solamente el calor que se lleva en la tierra sino el calor humano Me llamo Joider Izaqueja Martínez tengo 23 años nací en Turbo Antioquia Me llamo Héctor Andrés Ruiz Serpa tengo 16 años vivo en apartado Antioquia en el barrio Polo Nuevo Empecé a querer Urabá principalmente por las personas que son, que intentan como ayudar a los jóvenes ¡Urabá! Aquí en Turbo hay muchas personas que hacemos el bien hay muchas personas que le aportamos a una sana convivencia Gente de luchadoras gente de salidas adelante y saber que a pesar de todos los conflictos que han tenido en el pasado y llegar a verlos actualmente que salen adelante eso es algo increíble pero en medio de violencia hay jóvenes que hacen cosas positivas Urabá Treta Soñar nos permitía a varios jóvenes de la región de Urabá a que nos encontráramos a que nos encontráramos consigo mismos encontrar a ese líder de cambio encontrar a esa persona oculta que pueda hacer algo grande por la comunidad iniciáramos a explorar como estamos viviendo aquí en nuestra región cuáles son nuestras problemáticas y de acuerdo a eso le buscamos una posible solución el proyecto picnic de lectura educativa reconstruyamos uno de los parques y también la biblioteca pública está haciendo lecturas en ese parque entonces educando a los niños también haciéndolos divertir con una pequeña lectura entonces sería algo algo bonito a raíz del proyecto de iniciativa de reconciliación nace la idea de ECOPEP ECOPEP es un proyecto que busca la sensibilización sobre el impacto ambiental que estamos causando que estamos generando nosotros mismos ECOPEP es un grupo de personas que limpia la playa y con los residuos sólidos que recolectamos los separamos y los vendemos el proyecto de nosotros fue una red luchemos juntos contra la corrupción la idea es combatir la corrupción ya que en Urabá esto es un factor que afecta tanto lo económico como lo social y el desarrollo de Urabá como tal o sea ser transparentes ser más honestos a la hora por ejemplo de asumir un cargo o de tener algún liderazgo una de las habilidades para la vida que considero que fortalecí fue la empatía una persona empática no solamente detecta la problemática en la otra persona sino que también tiene la capacidad de ponerse en el lugar de esa persona mi antiguo yo era una persona callada era una persona que no le gustaba socializar el Héctor de ahora es una persona que se expresa como quiere intenta hacer todo lo posible por su comunidad e intenta hacer más amigos la habilidad para la vida que yo implementé o que puse más en práctica fue la toma de decisiones pues yo soy una persona que analizo muy bien las cosas para poder tomar una decisión pero ellos me fortalecieron entonces yo soy una persona como muy empoderada en ese sentido todos éramos líderes todos íbamos a hacer el cambio todos íbamos a ayudarnos entre nosotros entonces nosotros como jóvenes teniendo ese perfil de liderazgo tenemos que cambiar esa mentalidad de la gente esa visión y que nos vean como jóvenes con futuro que podemos cambiar a nuestra generación y ser agentes de cambio y planear que podemos hacer en pros de nuestro turbo que podemos hacer en pros de nuestra Colombia y gracias a la red Acción de Paz soy un activador me he convertido en uno de los tres jóvenes líderes que hace parte de una red nacional vivamos como jóvenes pero como jóvenes que vamos a promover la paz y eso quizás desde iniciativas mínimas hacemos cambios grandes Bueno, la reconciliación es la unión de diferentes personas y reconciliar es perdonar a veces perdonamos a las demás personas pero no nos perdonamos cuando hablamos de reconciliación hablamos de perdón a perdonar a otra persona la reconciliación yo creo que algún día llegará y el día en el que llegue yo sé que todo el mundo va a salir seguro de su casa va a salir con una sonrisa en el rostro va a sentir que por fin eh las personas han cambiado la reconciliación es volver a nacer para vivir en amor en armonía quizás así se acaba la violencia en nuestro país si volvemos a nacer todo mundo en una era de amor en una era de paz una va atrévete a soñar esta es mi historia cuál es la tuya esta es mi historia cuál es la tuya muchas gracias de esta